Música Dur lo que vos pidi de corazón o fe, lo recibe Dur lo que vos pidi de corazón o fe, lo sos o te Dur lo que vos pidi de corazón o fe, lo recibe Tú lo que me pidi de corazón, tú fe lo sosodé. Tú lo que me pidi de corazón, tú fe lo irisí, tú lo que me pidi de corazón, tú fe lo sosodé. Tú lo que me pidi de corazón, tú fe lo irisí, tú lo que me pidi de corazón, tú fe lo sosodé. Y yo hago un malo, todo lo que me pide De corazón, tu fe, lo boris y mi Todo lo que me pide De corazón, tu fe, lo boris y mi Todo lo que me pide De corazón, tu fe, lo boris y mi Todo lo que me pide De corazón, tu fe, lo sos o de Todo lo que me pide De corazón, tu fe, lo boris y mi Todo lo que me pide De corazón, tu fe, lo sos o de Todo lo que me pide De corazón, tu fe, lo boris y mi Todo lo que me pide De corazón, tu fe, lo sos o de Todo lo que me pide De corazón, tu fe, lo boris y mi Todo lo que me pide De corazón, tu fe, lo sos o de Tú lo que vos pides en el corazón, tú ves, lo vos dices mí. Tú lo que vos pides en el corazón, tú ves, lo sosó de. Tú lo que vos dices mí, sí vos querés, lo vos dices mí. Sí vos querés, lo vos dices mí, sí vos so querés, lo vos dices mí. Sí vos querés, lo vos dices mí, sí vos querés, lo vos dices mí. Sí vos querés, lo vos dices mí, sí vos querés, lo vos dices mí. Tú lo que vos querés, lo vos dices mí, sí vos querés, lo vos dices mí. Lo vos dices mí, sí vos querés, lo vos dices mí. Lo vos dices mí, sí vos querés, lo vos dices mí, sí vos querés, lo vos dices mí. Lo vos dices mí, sí vos querés, lo vos dices mí, sí vos querés, lo vos dices mí. Lo vos dices mí, sí vos querés, lo vos dices mí, sí vos querés, lo vos dices mí. Cada promesa, cada palabra, uno llega a la existencia. Recibíe, recibíe, a medio de fe. Por oración, a uno escuchar. Por oración, a uno contestar. Recibíe, recibíe, recibíe en nombre de Dios. Recibíe, recibíe, a medio de fe. Nada por parar, tengo que ir a la vida. O está bendición. Nada, nada por estrope. O está bendición. O está bendición. Nada por quitar lo que va a recibir. O está bendición. O está bendición. Nada por estrope. O está bendición a mi Roma. O está bendición. en tu papel, lobo recibir. Recibíe. Recibíe. e candela demò a landa. E candela demò a landa. Recibíe. Lobo recibir. Recibíe. Recibíe. No quera ves un con. président, alba rigaquéia, la anda riva Landa arriba y sigue querer No morísimi No morísimi según vosotros